Y para el cumbia menos Aunque pase mucho tiempo de recuerdo Aunque pasen muchos años no te olvido Tus besos son inolvidables Tú eres mujer incomparable No puedo sacar de mi corazón Los momentos bellos que vivimos tú y yo Niña no te puedo olvidar De mi mente no te puedo sacar Desde que te fuiste de mí Mi mundo se ha vuelto muy gris Extraño todo de ti Música Música Aunque pase mucho tiempo de recuerdo Aunque pasen muchos años no te olvido Tus besos son inolvidables Tú eres mujer incomparable No puedo sacar de mi corazón Los momentos bellos que vivimos tú y yo Música Niña no te puedo olvidar De mi mente no te puedo sacar Desde que te fuiste de mí Mi mundo se ha vuelto muy gris Extraño todo de ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 baila